La Escuela Municipal de Arte Casa Azul, como es tradición en esta época, realiza sus talleres de invierno 2010 entre el 12 al 30 de julio. De este modo, niños y jóvenes podrán inscribirse en los diferentes talleres de artes visuales, artes musicales y danza que serán dictados por los docentes especialistas en cada área con el fin de acercar el arte a toda la comunidad magallánica. Las inscripciones están abiertas hasta el 9 de julio en las instalaciones de Dista Escuela, ubicada en Avenida Colón, número 1027. Los cubos para cada taller son limitados. En estos años de ardua labor han logrado adjudicarse proyectos culturales de gran relevancia, como por ejemplo la itinerancia Santiago con el grupo de danza educativa y el éxito de sus presentaciones. Del mismo modo, son inhumanamente las actividades en las que han marcado presencia, tales como la brillante participación de la Orquesta de Casa Azul en el concierto bicentenario de las Orquestas Juveniles Uniendo Chile, los conciertos itinerantes de su coro de niños, los implacables presentaciones del grupo de cuerda, la participación activa de las docentes de artes visuales en seminarios del área y el espacio que ha significado la Galería Casa Azul del Arte para artistas regionales y de todo el país. La directora del establecimiento, Elena Burnaz, expresó que ha sido mucho el esfuerzo, compromiso y responsabilidad con que estos pequeños grupos de docentes y administrativos han logrado motivar y estimular la creatividad y talentos de sus estudiantes, lo que les ha permitido crear en armonía.